Saludos guerreros de Tekken, en este vídeo exploraremos la fascinante vida de Fen Wei, uno de los luchadores más poderosos y enigmáticos de la serie. Descubriremos su personalidad despiadada y adicta a las peleas, así como su ambición por convertirse en el luchador más fuerte del mundo. Fen Wei es un maestro de la letal técnica Godfist. Nació en China, desde joven demostró un talento excepcional y se convirtió en el estudiante más talentoso de su dojo. Sin embargo, su deseo de poder y lucha lo llevó a cometer un acto atroz que cambiaría su vida para siempre. Impulsado por su adicción a la lucha, Fen asesinó a su propio maestro después de enfrentarse fuera de su dojo. Su búsqueda implacable de poder lo llevó a destruir dojos y herir a inocentes en su camino hacia la cima. Su objetivo es claro, ser el luchador más fuerte sin importar las consecuencias. Fen Wei se une al torneo Tekken para recuperar los secretos del Godfist robados por la Mishima Zaibatsu. A lo largo de las entregas de Tekken 5 y 6, enfrenta a luchadores poderosos y desafía a la Mishima Zaibatsu en busca de la verdad y el poder supremo. Durante sus encuentros con otros personajes como Asuka Kazama, Fen comienza a cuestionar su enfoque de la venganza y la fuerza. Su perspectiva cambia, y aunque todavía busca poder, comienza a comprender el valor del honor y la aceptación de la derrota. Los secretos del Godfist revelan la eligmática enseñanza del Dragon God. Fen Wei se embarca en un entrenamiento para alcanzar este estado superior y expandir su poder más allá de los límites conocidos. En el torneo Tekken 7, Fen Wei se enfrenta a un misterioso y poderoso oponente. A pesar de su actitud despiadada, muestra un sentido de honor al aceptar la derrota. Fen busca la redención y la perfección de su arte marcial, pero ahora sin ambiciones de dominio mundial. En conclusión, la vida de Fen Wei es un viaje de ambición, adicción a la lucha y redención, aunque su sed de poder lo llevó a cometer actos maliciosos, su búsqueda de perfección y honor lo convierten en un personaje complejo e intrigante. Y nada, agradecer a los creadores de Tekken por traernos a un personaje tan apasionante y intrigante como Fen, y agradecerte a ti, que has llegado hasta aquí y te has comido el vídeo, loco. Nada, espero que hayas disfrutado de la historia de Fen y no olvides suscribirte para más contenido de los personajes de Tekken. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias.